Acá. Prepárate. Que comience el fútbol. Go. 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 Este sábado, veinticuatro de septiembre, continúa el torneo de la liga menor de ascenso, liace, liga motorola, clausura dos mil veintidós, cancha de agua caliente de Cartago, once de la mañana, Puerto Golfito, fútbol club, en alto rendimiento, recibe al equipo de San José FC, once de la mañana, cancha de agua caliente, este sábado, vívalo, disfrútelo, a través de TV Cartago Digital punto com, el canal más deportivo de Cartago, los esperamos.